Sí, nos comprometimos a revisar según la situación epidemiológica y esto es lo que hemos hecho y hemos propuesto una nueva resolución que relaja algunas medidas, puesto que las medidas funcionan y nos están permitiendo bajar un poco la tensión, bajar las curvas, pero recordar que no nos podemos relajar aquí en primaria donde estoy hoy, pues son muchos casos sospechosos los que van entrando cada día y por lo tanto esto también lo tenemos que tener muy claro. Nos permite ahora relajar un poco las medidas, hemos hecho la propuesta en el Procicat para poder permitir la obertura de cinemas, de teatros, también de centros deportivos y por lo tanto en base a esto se aprobará autorización del juez y cuando esté publicada el DOC entrará en funcionamiento.